Qué gusto saludarles. Vamos a los temas. El pasado domingo fue 11 de septiembre. Golpe de Estado en Chile, concierto de Abándaro, ataque a las Torres Gemelas, calificación de Carlos Salinas en el Colegio Electoral. Y celebré 73 años de transitar por esta vida. En este devenir participé en el movimiento estudiantil de 1968. En 1971 asumimos el reto de conquistar la autonomía de nuestra universidad. Hoy, UABU. En el 92 dimos un paso al frente y encabezamos la primera candidatura del PRD al gobierno de nuestro estado de Oaxaca. Al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Eberto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo, Andrés Manuel López Obrador y tantos más, le dimos a la izquierda partidista presencia en la competencia electoral. Hoy más que nunca, hecha a valer. Formamos parte de la 56 legislatura federal y en el 2000 coordinamos la campaña por la presidencia de México de Porfirio Muñoz Ledo. De regreso a Oaxaca, tuvimos el honor de dirigir la televisión de los oaxaqueños y presidir la comisión ejecutiva de los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez García, entre otras acciones. A partir de 2011 hicimos frente a una ilegal, cobarde e inmoral persecución política que duró cinco años, seis meses, dos días, 16 horas y 24 minutos. Sin embargo, no tenemos rencores. Quedó demostrado que la historia coloca a cada quien en su lugar, a unos en el basurero de la historia. Nosotros aquí estamos presentes. Y desde 1971, cuando escribimos en Tribuna de la Juventud de la Revista Siempre, nuestro primer artículo, hemos estado presentes en los medios de comunicación. Hoy aquí, en Regeneración. Espacio de pluralidad democrática al servicio de las causas de México. Y por supuesto, como lo dice John Lennon, soy un soñador y seguiré persiguiendo utopías. Soy Raúl Castellanos Hernández, nos vemos pronto.